...asumir la presidencia de el Brasil. No viajará junto al presidente Luis Arce Catacora, no usará el avión presidencial oficial para evitar sus actividades. Evo Morales viajará con sus propios recursos, dice el senador del MAS. Sí, tengo información que es invitado, es su amigo, además Luis Ignacio Lula da Silva han compartido muchos momentos de lucha, no solo como presidente, sino como dirigentes sindicales. Así que tengo información que está invitado y ojalá participe y asista nuestro hermano Evo. Si va a ir en avión presidencial, van a acusar que está aprovechando uso de bienes, no sé cómo se denomina, así que nuestro hermano Evo si viaja, viajará a sus propios medios porque no queremos dar ningún discurso a la derecha. Vamos a cambiar de información, en las últimas horas la policía ha detenido a dos personas que trataban de sacar 500 kilos, sí, 500 kilos de oro, media tonelada de oro desde Bolivia hacia Dubái. Dos hombres han sido aprendidos la noche de este pasado martes en el aeropuerto internacional del Alto cuando trataban de viajar a Dubái con 500 kilos de oro. En el blindado que observan en las imágenes se trasladaron el oro. El motorizado fue retenido con fines investigativos. Según fuentes que se conocen, cada kilo de oro tiene un valor de 50 mil dólares americanos, por lo que los aprendidos estarían viajando con este mineral valuado en al menos unos 25 millones de dólares. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se presentó en el aeropuerto del Alto y secuestró el oro. Los dos hombres serán investigados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Se ha informado preliminarmente que los aprendidos sólo habían declarado y pagado el 60% del oro que llevaban. Durante esta jornada fueron trasladados de celdas policiales a celdas o más bien ante el Ministerio Público para tomarles sus respectivas declaraciones como se observan en las pantallas. Este es el vehículo blindado. El sello, por favor. Brian. Este es el vehículo blindado en el que se pretendía transportar estos 500 kilos de oro. Imagínese usted, oro valuado por 25 millones de dólares. El vehículo blindado ha sido también secuestrado. Son dos personas aprendidas. Pretendían salir en un vuelo comercial desde el aeropuerto internacional del Alto hacia Dubái. 500 kilos de oro valuados en 25 millones de dólares. Se está investigando cuál es el origen de estos 500 kilos de oro. Nadie ha querido dar declaraciones hasta el momento en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Lo cierto es que hay dos aprendidos. Se ha secuestrado el oro. Se ha secuestrado el vehículo blindado en el cual se transportaba este mineral. De acuerdo a los reportes, solo el 60% de estos 500 kilos de oro valuados en 25 millones de dólares fueron declarados a la aduana nacional y a las autoridades respectivas. Razón por la cual se les va a tomar sus declaraciones y en las próximas horas podrían ser puestos a disposición de un juez cautelar. Vamos a cambiar de información. Hablamos ahora de la aprehensión de dos personas en un predio colindante a Las Londras, en el municipio de Guarayos. De acuerdo a información del Ministerio Público, estas personas tenían en su poder armas de fuego, además de varias municiones. Se sospecha que serían parte de un grupo de personas que se dedican a los avasallamientos. El fiscal Enrique Tejerina ha dado a conocer que se va a someter a una audiencia de medidas cautelares hasta las 10 personas que han sido aprendidas en las últimas horas. Ha tenido una cantidad de 10 personas a las cuales se les habría encontrado armas dentro de un vehículo. La policía realiza una acción directa y lo remite a esta unidad especializada en delitos estatales y armas a los efectos de su investigación. Al presente, estas personas inicialmente se negaron a prestar su declaración informativa con un abogado defensor de oficio. Ya están con su abogado de su preferencia y han prestado su declaración informativa y todas estas personas han hecho uso de su derecho a guardar silencio. El Ministerio Público, después de valorar los elementos indiciarios y los elementos materiales que se han encontrado, ha procedido o va a proceder en la siguiente hora. Esto, a decir de la policía, se da en un patrullaje que se estaba dando en la zona emergente de actos de hostigamiento y avasallamiento a otro tipo de propiedades. Esta investigación no es propia de un delito de avasallamiento. ¿Por qué? Porque no han sido encontrados estas personas en una propiedad privada o que pertenezca a alguna otra persona. Han sido encontradas circundantes en un camino vecinal y frente a la intervención se logra advertir la presencia de estas armas de fuego en vehículo. Estaban en un vehículo, en una camioneta, estaban las 10 personas dentro de la camioneta. Se han encontrado dos armas de fuego. ¿Todos encapuchados estaban? No, no tengo ese contexto. Son personas que se encontraban sin capucha, por eso digo, no son frutos de la comisión de un hecho delictivo directo, sino son advertidos en... Pero mientras se ha prendido a estas 10 personas, el doctor Winter Hinojosa, que es abogado del propietario del predio Las Tojas, en el municipio de Guarayos, ha denunciado que a la jornada de este pasado martes, sujetos armados, encapuchados y a bordo de motocicletas, ingresaron a la fuerza a un otro predio privado en Guarayos, secuestraron por algunas horas a los trabajadores y se robaron maquinaria que estaba siendo utilizada para la siembra. Existen cinco detenidos con detención preventiva, entre los cuales se encuentra el hermano del famoso Paulino Camacho Vedia, que es el que ha organizado el tema de los ingresos ilegales como avasallamiento a los predios de las Londras. Se ha logrado establecer cómo, de forma organizada, se trasladan de un lugar a otro, cómo es que hacen el control y seguimiento a los predios e inclusive a los propios propietarios. Nosotros hemos quedado asombrados debido a que el día de hoy, en vez de que las aguas bajen, digámoslo así, hemos sentido una persecución como una reacción por parte de los avasalladores. Es muy importante resaltar que más de 15 personas, encapuchados nuevamente y en motocicletas, se hicieron presentes en el predio con la finalidad de no dejar que se produzcan las tierras. En este caso estamos en el proceso de siembra y esto no se ha podido realizar debido a que asaltaron la propiedad y se llevaron unas maquinaria vinculadas al tema agrícola. Estuvieron secuestrados por más de tres horas los funcionarios que manejan esta maquinaria, los mismos que fueron largados, pero no sabemos el parero de las máquinas. Y ahorita no se puede realizar un ingreso libre y espontáneo a los predios porque se ve que hay un movimiento permanente de control y vigilancia por parte de estas personas que son parte generalmente de la comunidad denominada El Chuchial. Ellos han realizado un bloqueo en la localidad Cerro Grande, pasando 40 kilómetros de Guarayo yendo de Santa Cruz a Trinidad. Es el lugar neurálgico donde ellos se juntan para organizarse y de ahí se distribuyen y realizan relevo en el tema de los asentamientos de diferentes comunidades en diferentes predios. Entonces nosotros nos encontramos sorprendidos porque tienen la capacidad de evadir inclusive el resguardo policial y el control que se está realizando en estos momentos en la zona porque hay que reconocer que la policía se encuentra en el lugar y está haciendo un levantamiento de información e inteligencia para poder establecer cómo es que ellos de forma organizada hacen esos relevos a través de un circuito para poder generar una supuesta posesión, digámoslo así, de los predios que se encuentran tomados y avasallados, donde la única finalidad es perjudicar, no dejar producir, controlar y coaccionar extorsionando a todos los propietarios de los predios avasallados. Los cabecillas dentro de las investigaciones ya se encuentran identificados, están siendo sujetos de una ampliación de investigación, pero sin embargo no podemos pasar por alto de que estas comunidades que son parte e integrante son personas o tráfico de personas que realizan de la localidad de Montero, de San Julián y de Iapacaní y son las que hacen parte. Ustedes pueden ver a través del mostrario fotográfico que son personas que incluso andan encapuchadas, exhiben las armas que tienen. Es como cuando uno va a la guerra y se saca la foto. Ellos de esa manera están generando un miedo a todita la población que se encuentra en estos momentos asentada porque no les permiten realizar libremente las actividades. La policía se encuentra en el lugar, pero reitero, este conjunto de personas organizadas son en un número mayor y no permite obviamente al control policial realizar una tarea más o menos vinculada al hecho investigativo. Pero el senador del MAS, Leonardo Loza, está pidiendo a las autoridades llamadas por ley a ejecutar los desalojos y evitar los avasallamientos en diferentes regiones del país. El asambleísta ha señalado que se perfila la aprobación de una ley contra los avasallamientos el próximo año. La siguiente año que venga vamos a debatir y discutir con mayor seriedad y responsabilidad una nueva ley que sancione lo que es el tema de avasallamientos, de loteamientos irregulares, no solo en un departamento, sino en todo el territorio nacional. Creo que es hora, es momento de cortar y sancionar a todo aquel que se involucra a temas irregulares con temas de loteamientos y otros haciendo daño, perjudicando, mintiendo e engañando a las familias que tienen necesidades de adquirir un pequeño pedazo de tierra en nuestras ciudades. La ley que definitivamente, acorde a la Constitución, por supuesto, sancione a aquellos malos hombres y mujeres o personas que se dediquen al tema de loteamientos, avasallamientos, haciendo daño, recalco, a personas inocentes. Vamos ahora de la investigación que está llevando delante el Ministerio Público respecto al ingreso irregular de agentes químicos durante la gestión 2019, tras el derrocamiento de Evo Morales y la asunción al poder de Yanine Áñez. La Fiscalía investiga el ingreso irregular de agentes químicos provenientes del Ecuador. La jornada del pasado día martes se arrestó a dos suboficiales de las Fuerzas Armadas. Tras prestar sus declaraciones, se fueron aprendidos, van a ser imputados y van a ser puestos a disposición de un juez cautelar. El abogado de los suboficiales denuncia irregularidades en el proceso que se está llevando adelante por parte del Ministerio Público y señala que los suboficiales no tuvieron nada que ver en la llegada y la recepción de estos agentes químicos. Se le ha tomado su declaración informativa el día de ayer por dos tipos penales. Por los delitos de incumplimiento de deberes, como lo había manifestado, y por deportación de armas no convencionales. Esos son los dos delitos que se le está atribuyendo al ciudadano en este caso, al funcionario o al miembro de las Fuerzas Armadas, del Ejército. ¿Cuál es su calidad? ¿Qué calidad? Está en calidad de aprendido. Nos llama demasiadamente la atención porque el día de ayer, antes de que termine su declaración informativa, se le ha hecho conocer al fiscal de que él tiene una familia, tiene un domicilio, tiene un arraigo natural y o social. Sin embargo, el fiscal ha tomado esta decisión y bueno, pues entendemos que es totalmente injusto, ¿no? Dentro de lo que es esta investigación estamos hablando del grado de un social primero. O sea, encima de él tiene coroneles, tiene generales, tiene comandantes y quienes toman las decisiones, ¿no? Y bueno, esperemos de que se haga justicia, creemos en nuestro juez de derechos y garantías constitucionales y seguramente en el transcurso de las próximas horas se va a llevar, se va a desarrollar la audiencia de medidas cautelares. ¿Se han buscado una cabeza de turcos responsables de alguna manera de bajos datos? Sí, sí, es así. O sea, hay una cadena de mando, como todo el mundo lo sabe, ¿no? Saben que los militares no pueden hacer a su criterio lo que ellos creen o lo que les parezca. Y en ese entendido, pues, había un comandante que es el general Hinchado, usted había un ministro de defensa, quienes han hecho los tratos y contratos con el hermano país del Ecuador, como es el general López, que no se encuentra en el país. Hay responsables, ¿no? Hay un coronel Orellana, que era jefe del departamento primero, hasta donde yo tengo conocimiento. Bueno, vamos en estos momentos en vivo hasta el aeropuerto internacional del Alto. Allí se encuentra nuestro compañero de trabajo, Luis Villarreal, el director ejecutivo de la AT&T, el doctor Néstor Ríos, ha llegado hasta esta terminal aeroportuaria para llevar adelante una serie de operativos, teniendo en cuenta que hay quejas, hay denuncias de vuelos demorados, vuelos retrasados durante estas fiestas de fin de año. Luis, buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias, Junior. Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en este momento en el aeropuerto internacional del Alto, como lo puedes apreciar, junto al director de la AT&T, Néstor Ríos. Y como muy bien lo decías, Junior, van a realizar operativos justamente en torno a las denuncias de irregularidades que justamente se han realizado en los últimos días, sobre todo por demoras de vuelos. Director, por favor, coméntenos qué trabajo se va a realizar. Así es, justamente hay que aclarar que nosotros estamos realizando operativos permanentes de fin de año. La anterior semana hemos hecho operativos, hemos emitido un instructivo que combinaba a los operadores aéreos brindar toda la información y contar con el personal suficiente para atender a los usuarios con información oportuna, debida y con calidez y trato digno. Hemos iniciado ocho procesos sancionadores en ViruViru. Dos en el Alto y dos en Wistermar. Son procesos sancionadores por incumplimiento de este instructivo, por no brindar información debida, por no brindar información cuando hay demoras o cancelaciones de vuelos. Ahora vamos a entrar a esta última fase de esta temporada alta. Hemos complementado el instructivo instruyendo el día de hoy a los operadores aéreos que no solo brinden la información, sino que sea información clara, sencilla y oportuna cuando hay cancelaciones o demoras. Y que el personal, cuando hay una demora, se acerque a todas las personas que se encuentran con un problema y se les informe con información clara por qué es el motivo de la demora, cuáles son las circunstancias técnicas y además procedan de manera automática a brindar las compensaciones de ley que corresponden. Nosotros tenemos compensaciones. Cuando un vuelo es demorado más de dos horas, corresponde el pago de refrigerios y otros aspectos más. Nosotros vamos a estar supervisando que línea aérea que tenga cancelación o demora que supere mayor a las dos horas cumpla las compensaciones de ley que corresponden. Hay que aclarar que estas compensaciones se suscitan cuando no son causas atribuibles al operador, como por ejemplo aspectos climatológicos, pero no necesita el operador estar esperando a que la gente reclame esto. Nosotros vamos a velar. Cosa que si incumpla esto, nosotros también vamos a iniciar los procesos sancionadores. Esta última temporada alta, esta semana, también todo nuestro personal está replegado. Yo en persona igual estoy desplegándome a los aeropuertos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz para ejercer este control uno por uno a los operadores. En este caso, ¿cuántas denuncias se han recibido de demoras de vuelos durante estas fiestas de fin de año? Claro que si nosotros estamos controlando este tema de demoras, obviamente es información a detalle. Nosotros estamos evidenciando que el mayor número de demoras obedece a un problema de mantenimiento no programado y factores climatológicos. Lo que sí es que nosotros podemos decir que hemos generado 489 facilitaciones y 55 reclamos. Es decir, que nosotros estamos trasladando el problema en el aeropuerto donde buscamos soluciones. No estamos llevando esto a un tema administrativo, de procesos de reclamo que a veces tienen sus plazos y procedimientos, sino estamos tratando de encontrar soluciones aquí mismo para poder brindar una solución rápida al usuario. El usuario está en pleno vuelo, el usuario quiere llegar a su casa y necesita soluciones y estamos maximizando los esfuerzos para cuando exista la posibilidad también encontrar soluciones in situ. Ahora, director, ¿qué trabajo específicamente se va a llevar en este momento? ¿Dónde se va a ingresar? ¿Se va a platicar con la gente? ¿Qué se va a hacer? Así es, nosotros estamos trabajando con un horario, o sea, alta demanda. Nosotros estamos controlando los aeropuertos en las zonas de embarque, preembarque y front desk. Cuando estas zonas empiezan a saturarse, nosotros estamos aquí para validar que el personal es suficiente. Como vemos en este momento, no hay mucho personal, pero ahorita el personal es suficiente. Esto empieza a sobresaturarse y nosotros exigimos que el operador aéreo cuente con más front desk, cuente con personal suficiente que oriente y canaliza a los usuarios. Así lo hacemos también en preembarque, en llegadas nacionales e internacionales, dependiendo del aeropuerto. Es decir, que nosotros estamos no solo controlando que el operador cumpla el rol de informar, canalizar la situación, resolver el conflicto cuando se suscita, sino también nosotros en el aeropuerto estamos exigiendo que los aeropuertos también cumplan con ciertas condiciones cuando hay problemas. Espacios de asiento, lugares donde pueden estar presentes. En ese aspecto también Navol está coayuvando en estas labores para brindar al usuario, al fin y al cabo, que el viaje de esta temporada, el fin de año, sea lo menos tortuoso posible. Muchas gracias, director. Son palabras, lo han escuchado, de la autoridad del ATT en torno a este trabajo que se va a realizar. Sin embargo, si tiene alguna consulta en Estudios, tal vez es Junior, en torno a los operativos de control que se están realizando en los aeropuertos del país. Muchas gracias, Luis, por este reporte. Desde el Aeropuerto Internacional del Alto, vemos allí al director del ATT junto a su personal, realizando operativos para que se garantice que las líneas aéreas vayan a cumplir los horarios, que no hayan demoras y, en caso de existir demoras, se hayan compensaciones de acuerdo a la normativa legal vigente en nuestro país. Gracias, Luis, por este reporte desde la Ciudad del Alto. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Primero fue el diputado del MAS, Ángelo Céspedes, y ahora es el alcalde del municipio de Guarnes, Carlos Montaño. 200 mil dólares parece ser el monto fijado ya, parece ser el canon fijado por los políticos. Ángelo Céspedes pedía 200 mil dólares para...